Monarcas frente a Veracruz, así arrancaba esta jornada número 3 en Glosura 2019 en Morelia Y así lo hacía con una muy buena acción de Flores Y la atajada de jurado que vive un gran momento, es el mejor jugador de Veracruz Marcada diferencia el polaco por encima, perdonaba el tibu, eso en el primer tiempo, en el segundo Monarcas iba a poner el fútbol y los goles, Yoshimara Costa se quitaba un par y ponía el 1 por 0 Y después el remate inatajable de Sansones venciendo al arquero jurado para ganar 2 por 0 Monarcas Ha vuelto En Puebla la visita de Santos Puebla suma 13 partidos oficiales sin poder vencer al Santos desde el 20 de enero del 2013 Pelota en profundidad, Correa le pega y el balón al palo Otra buena filtrada, la posibilidad del disparo cruzado, otra vez Correa Y ahí el poste, centro peligroso, balón rebotado Atención que buena volea y Pablo González abre el marcador Con esta llegada pegándole pleno en el remate de Bolivia Vean este cabezazo de Correa, ahora sí, el gol del empate Correa, hay quien duda si quiso centrar o rematar, la verdad es que con un gran gesto levanta la pelota y hace el gol Penal Hay que revisarlo Y allá viene Furch, que le pega mal a la pelota, lo vuelo y deja en la gran posibilidad 1-1, Puebla y Santos Cancha del estadio la corregidora de Querétaro El equipo de los Gallos Blancos recibiendo a los rayados de Monterrey Con nerviosismo en la tribuna y con este disparo de Camilo Sanbenzo al poste Y luego al guardameta Baromero Acá viene Querétaro con el remate y el gol Se revisa, está en buena posición Camilo Sanbenzo Al 30 ponía las cosas 1-0 Para el equipo de los Gallos Blancos Gallardo con el espérico, mete tiro y ahí está el empate Al 55, se estaba empatando el partido 1-1 Otra vez a peso, vean a Banchioni como llega El árbitro le dice, fuera de aquí Expulsado, de cualquier manera Diego Montaño revisa Y Banchioni acumula dos amarillas y es expulsado Gallardo, ya en tiempo de reposición, atrás para Mesa, golazo Maximiliano Mesa Maximiliano Mesa le da de último aumento en triunfo a rayados 2-1 En la cancha del estadio Azteca, el América Frente a los tusos del Pachuca que venían de ganarle a los Gallos 3-0 Centro de Renato, Zulo Guido Bule 1-0 Aparecía el argentino de pierna derecha, mala la marca De Tapias Y en la ganaba en la América Entraba Isahorralde en el segundo tiempo Primero balón, asistencia, gol Henry Martín Aprovechando los minutos, aprovechando la titularidad Y hacía un golazo Y después otra vez Henry Diagonal Isahorralde, golazo Aunque usted no lo crea, golazo de Isahorralde De tres dedos, pegado al palo Inatajable Venía Carbone, intentaba esto El disparo se iba por encima ¿Qué creen? Isahorralde se comió a Cristiano Ronaldo Por 45 minutos Estaba dando un partidazo Al igual que Marchesin Que sacó dos o tres acciones importantes El América lo ganó 3-0, 22 sin perder Y ahora el Cruz Azul se mete a la cancha del Tigres En el Volcán Gran fiesta Qué bonita ceremonia de inauguración Y una banda espectacular Bueno, acá viene el valor retrasado Valencia aparecía el primero Pero corona Siempre corona Salva Cruz Azul Y luego Guignac El Chample Se quedó cerca de hacer esa guada Que tantos goles le ha traído Segundo tiempo Pelota al área Bizarro pierde la marca Jala Alcata Penal Se revisa por supuesto Y es penal Y lo cobre Elías Y Elías Tranquiliza el Volcán Había sido abuchado Y cobra perfecto el penal Cruz Azul se reencontró Jugó a lo que sabe Y simple y sencillamente No dejó que Guignac y compañía Encontraran el gol Esta fue buena para Vargas Pero pasó la pelota desviada Y el triunfo es del Cruz Azul 1 por 0 Estadio Olímpico Universitario La Casa de los Pumas Que recibieron este mediodía Al equipo del Atlas La pelota en el disparo Va a la mano el árbitro Marca Y luego viene Víctor Malcorra Al 23 Haciendo el 1 por 0 Con un estupendo gol Y Tipe Mora También aparece al 31 Después del pase de Barrera 2 a 0 Estaba ganando El equipo de los Pumas Pero la reacción atlista Fue furiosa Y ahí aparece Juan Pablo Vigón El centro de Zurita Vigón se lanza Y conecta el remate Pablo Barrera Es expulsado En esta jugada Por el árbitro Adonai Escobedo Ahí está El planchazo El pisotón Atlas se fue Al ataque Vigón remata Y empata El partido Al 91 2 a 2 Todavía pegó En el poste Del Atlas Quedaron 2 a 2 Vamos con los números En el fútbol mexicano Rayados entonces Al momento Con 7 puntos Toluca América Lobos Chivas Con 6 Y todavía Un partido pendiente Tigres Tiene 4 Lo mismo que Atlas Cruz Azul Y Santos El de Caxa Con 3 Pero le faltan 2 partidos Monarcas Y Pachuca Están con 3 También Con 2 El León Y un partido pendiente Pumas Puebla Con 2 Veracruz 1 Querétaro 0 Tijuana 0 En 2 partidos Riverio es el líder de goleo Lleva 3 Bunelmore Y Nicolás Sánchez Henry Martín Leonardo Ramos Todos con 2 En el asunto Del Con